Chicoco, bienvenido, estamos con recompensa de división elite, en efecto, vamos a abrir todo hoy día porque no me interesa mucho esperarme a lo de liga francesa y los de Bundeschico estamos en busca de los Chicocos del Leverkusen, de los caros, ya, Wirtz, Grimaldo, Pimpón, estamos en busca de esos Chicocos así que esta va a ser la última oportunidad de sacar esas cartas, vamos a coger por supuesto lo intransferible, quiero ver primero lo que hay en las otras opciones 45.000 monedas, no me vendrían mal, porque tengo 100.000 y poco más, pero, sí chicos, no, nosotros nos vamos por la caja por la cajuela chicos, se me está olvidando jugar la copa, hay un par de copas ahí que tengo que jugar, que dan mucha experiencia así que tengo que hacerlo bueno, vamos con este Totaco, chico, que creo que aquí, no sé si están todos los Totscans salió vamos a ver lo que nos sale, chicos show, buena media, buena media igual 96 de media, chicos se pasaron un poquito, ¿no? se habrán pasado un poco aquí como que 96 de media tiene más media que los porteros espérate, espérate, quiero ver la carta ya sí, no es tan interesante, como que llega a 90 y de ahí para arriba, bueno, tiene buenos 99, pero no en las estadísticas que se notan para este tipo de cartas ese playstyle no me gusta por la altura que esté menos no sé no, no pero buena media, muy buena media para algún SBC caro lo único malo es que en este momento no hay ningún SBC que me quiera hacer porque bueno, estamos con aquí estaba haciendo el equipo para la copa que, chicos, no tengo al menos de Premier no tenía tengo que hacer de Bundes chicos, 9 de Química no se preocupen, el equipo funciona igual este del equipo, pues, ya claro, aquí cae Lucio, pero es que, chicos esta carta y esta carta y esta carta te juro, ¿ah? defienden a cualquiera que tenga el rival entonces, ¿para qué me voy a hacer a Lucio, chicos? o sea, si me dijeras te puedes hacer a Lucio hoy día mismo y lo terminas hoy día mismo me lo haría pero, Chicoco qué paja estar ahí haciéndote un SBC y después tal vez sale uno más interesante y te quedas a media y más encima un central ¡puf! qué paja así que por eso no me lo voy a hacer es buena carta así obviamente lo recomiendo Chicoco tenemos buenos sobracos así que nunca se sabe mierda pack aquí, bueno los repetidos, chicos que la verdad es que me va a dar mucha flojera demasiada flojera guardarlo o reciclarlo así que lo ideal sería que no nos tocara ningún repetido y si sale en media repetida ahí vemos qué hacemos porque seguramente hoy día salió un SBC para meter medias bueno, están en absoluta mugre, chicos increíble es una cosa de locos lo que hizo el Leverkusen hoy día, chicos ¿lo vieron o no? ¿vieron esa locura de partido? siguen invictos los tipos pero de una manera épica o sea, no es como que ya nos han perdido y listo la cantidad de empates que han sacado sobre todo en los últimos partidos bueno, todos los empates los últimos empates en los últimos minutos remontando dos goles chicos increíble y más encima te remontan contra la Roma un partido en donde en donde, chicos vas por un gol arriba y aún así los tipos van en busca del otro gol es increíble es increíble ese ímpetu que tiene el Leverkusen de Xavi Alonso maravilloso maravilloso y más encima tienen la final de la Copa de la Copa de Europa la Copa Alemana chicos tienen tienen es la temporada de su vida temporada histórica por supuesto bueno Chicoco no va a salir nada la concha la lora más encima se desconecta al mando me tengo a comprar un cable para para como se llama para conectar los mandos chicos bueno no ha salido nada hasta el momento menos mal no ha salido tanto repetido también porque me duele descartar todo pero para el video me da más flojera reciclar es una flojera inmensa chicos los Tots de la Bunda no salen nunca es increíble no sé cuántas mejoras premium de la Bunda me habré hecho creo que me salió solamente una de Yemi me habré hecho una 50 los players no ha salido nada chicos o sea salen obviamente Tots pero lo mismo de siempre pero aún así son pocos o sea si me saliera 20 veces a de Yemi estaría bonito no me quejo tanto pero me ha salido no me ha salido casi nunca azulito casi nunca increíble la mala probabilidad que tienen estos Totacos Totarros chicos uy estos packs la última vez que abrí esto porque la semana pasada no jugué rival la semana antepasada en todos creo que salió Tots si no estoy mal cierto bueno mando que se desconecta chicos por ahí estamos vamos 785 a ver si no se rompe la racha azulito Haaland no quien es este ah la uy en la buena media ojo pelado un pelado chico quien es este desgraciado un pelado no estuvo mal el sobre si 90 y Totaco ya buen sobre esto lo voy a tirar en intercambio porque que flojera me va a ser SBC vamos con el segundo Sobraco el primero Totaco vamos en el segundo tíratelo tíratelo no se rompió la racha italiano no me interesas no me interesa camina hasta muro no uy pero apenas apenas chico vamos ahora si chicos los intercambios no los voy a abrir ni cagando porque no va a salir nada así que vamos con estos dos chicos 487 tíratelo pero la concha portugués 88 no pero tírate un intercambio al menos ahí pues este sobre de polla tienes que darle un intercambio igual vamos chico último Sobraco de recompensas a ver si sale azulito por favor te lo pido no pero que va Sofía más horrible 88 de nuevo bueno al menos un 89 para intercambio que poco sirve la verdad he hecho harto intercambio no ha salido nada tampoco bueno chicos no tenemos suerte en recompensa la verdad es que los tots de la liga francesa no me generan muchas ganas mucho hype los de la liga si yo creo que esos van a estar interesantes pero la bundes la verdad tenía quería sacar uno de los de los de la del Leverkusen porque es muy difícil conseguir estas cartas después porque van a estar siempre caros entonces después tenemos que apostar a volver a sacarlo en player pick de raiva o algo así pero ya claro como son tantos tots que pueden salir ya es más difícil pero lo ah y este que va está subiendo porque o creo que le agregaron un playstyle ahora porque pasó a la final a ver hay una evolución de este tipo chico con 99 en todo la han visto ojalá haberlo tenido claro le dan un playstyle plus y un más uno chico pero bueno esto beats grimaldo y este tipo yo creo que va a tener que evolucionar alguno alguna carta de oro o algo así para tener alguna de las versiones buenas porque los tots los veo imposibles imposible tenerlos yo siempre gasto las monedas entonces si no los puedo comprar voy a tener que evolucionar las cartas normales aunque bueno a fin de juego siempre uno colecciona las cartas y al final te terminan saliendo todas pero la idea es usar este equipito antes antes de que termine el juego claramente bueno chicoco hasta aquí lo dejamos no nos salió nada así que ahí estamos chicos equiparro espero que te haya gustado nos vemos la próxima un abrazo los quiero muack chau chau